Hola amigos de Youtube, espero que estén bien, en este nuevo video tutorial les enseñaré a como reparar los archivos RAR defectuosos que tengamos, así como también abrir los que posean contraseña. Bien comencemos. Una vez tenido el video con extensión WMB, van al programa y le dan clic derecho, ejecutar. Abierta la pestaña de comandos, ponemos una inquiliega y apretamos ENTER. Bueno esto nos sirve mucho por si estuvimos descargando un juego por ejemplo, y al momento de descomprimirlo nos dice error o simplemente la contraseña que poseamos no es la que sirve. En ese caso el programa les resultará muy útil. Pero antes, para descargarlo deberán dirigirse al post de mi página web que estará en la descripción del video. Una vez allí pueden leer un poco acerca del programa y se lo descargan dándole clic a la imagen del servidor. Una vez descargado este archivo RAR, le dan clic derecho, extraer aquí y les quedará una carpeta como esta. Bueno aquí tengo un archivo RAR que acabo de crear con contraseña. Tratamos de abrirlo y como verán nos pedirá una password. Para abrirlo sin necesidad de tener la contraseña o reparar el archivo RAR, le damos doble clic a este icono de la aplicación descargada. Aquí está el programa, totalmente full como verán arriba. Ahora para colocar el archivo RAR a reparar o quitar contraseña, podemos hacer dos cosas. Darle a este botón de aquí y seleccionar la ubicación, o simplemente arrastrar el archivo RAR a esta barra de aquí arriba. Y una vez hecho esto, le damos al botón Start Repair. Y le damos a aceptar, y automáticamente se descomprimirá y abrirá el archivo al que le hemos quitado la contraseña, o reparado. Que en mi caso fue un blog de notas. Y bueno amigos de Youtube eso fue todo, no olviden comentar, puntear y suscribirse a mi canal, que con una de ellas me ayudaría muchísimo. También pueden unirse a mi comunidad de Youtube en español, donde tú publicarás tus contenidos no solo de Youtube, sino de interés general. O si lo prefieren, seguirme en mis redes sociales, para ser los primeros en saber cuando subiré mis próximos videos y de que se tratarán anticipadamente. Por mi parte hasta la próxima.